Hola mis amigos y amigas, yo sigo aquí en lo que es en mi clase sargento miren si no me sale un cocodrilo por ahí yo grabando aquí el agua y de repente me sale bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que es la perseverancia en realidad que ha sido, podemos decir ya más de dos semanas muy complicadas y hoy tristemente un sargento vino y no lo pasó ya estamos a seis días, imagínense pues no pasar los seis días antes de graduarse no pasó un examen que tenía que hacer y no lo logró y pues se terminó yendo el día de hoy imagínense, en todo ese transcurso se han ido aproximadamente 30 sargentos de los 140 que éramos, entonces ya va un 30% que no lo están logrando ahora hay sargentos que tienen la posición, pero ahora les están exigiendo venir a esta clase para mantener su posición de sargento, entonces queda o no, está bastante difícil y los que quieren promover así como yo a sargentos, pues la tenemos que pasar entonces hay sargentos que ya tienen la posición, pero tienen que venir aquí a la escuela para los que tengan un poco de dudas, cómo funciona eso bueno, la cuestión es que es triste que tan cerca este sargento no haya logrado pasarlo realmente a seis días de graduarse, imagínense eso pero aquí no nos demuestra que a veces no todo nos va a salir a la primera ¿ok? y esto es así, es parte de la vida no todo nos va a salir a la primera, pero es el quien quiere seguir perseverando y luchando por lo que uno quiere, porque el sargento que no logró pasar ahora que es lo que tiene, tiene una experiencia de vida una experiencia de que tiene que hacer mejor para regresar una vez más y su unidad lo permite regresar una vez más y esta vez sí pasarlo y a veces eso es lo que necesitamos yo realmente en mucho de lo que me he mejorado ha sido de pérdidas y esto lo vamos a rezar la bolsa de valores ¿ok? porque eso es así vamos a tener pérdidas, no vamos a lograr una meta pero ¿qué va a pasar? que aprendimos y ese aprendizaje si regresamos a hacerlo pues vamos a ser mejores ¿ok? ahora si el sargento logra una vez más entrar otra vez a esta escuela y lo logra la unidad mandar ahora va a saber que esperar y se va a preparar más y así lo va a lograr y eso no lo dudo pero también esas son las acciones los errores que cometemos tenemos que mejorarlos tenemos que aprender de ellos y superarlo y seguir insistentes en lo que nos gusta si nos gusta la bolsa de valores pues seguirlo porque cada vez vamos mejorando nos dimos cuenta ahora que ya el mercado está girando lentamente no tan rápido pero ya está girando y estamos dándonos cuenta que las acciones que muchos tenían que cayeran y siguieran cayendo ya están frenando y ya se están levantando estamos viendo en acciones que yo les dije de ninguna otra manera que me gustaban como Boeing, como Paypal, como Disney todas estas acciones Amazon ya se están disparando ya lo estamos viendo a unos precios bastante elevados a como las vimos hace dos meses y por eso era donde yo les decía a veces hay oportunidades sí, claro, pueden caer pero se pueden recuperar ahora nosotros sí venimos y pues mordimos, compramos porque sabíamos que si siguen caerlo ¿qué íbamos a hacer? mejorar nuestros precios y mejorar la cantidad de acciones que teníamos y esto pues cuando se comenzara a recuperar el mercado nos iba a ayudar y esto es lo que está pasando entonces por eso siempre tienen que analizar y estudiar pero a veces ver también todo completo ver la acción completamente algunas estaban en un descuento del 70% imagínense eso sí, claro, podían seguir cayendo pero tenían más posibilidades a que subieran entonces por eso siempre analicen y estudien recuérdense de que nunca compran o vendan una acción porque lo vean en un video recuérdense que solamente es entretenimiento pero todo se puede hacer cuando uno se lo propone también recuérdense que ya voy a estar muy pronto de regreso entonces significa que regresaré fuerte a nuestro club y aipitos únanse a los que nos han unido regresaremos a nuestras reuniones ok, que tenemos unas prácticas muy buenas ok, y también muestro ciertas compras que hago entonces siempre únanse por eso no digo que compren siempre analicen y estudien pero sí muestro algunas compras y también nuestro curso que le voy a estar agregando contenido y cuando lo agregue va a subir de precio y voy a agregar un contenido especial entonces vénganse y únanse a nuestro curso espero que les haya gustado el video realmente era un video más que todo para motivarnos porque realmente hay que seguir adelante que las segundas oportunidades siempre salen ya vemos Shiba como está subiendo realmente después que vino para abajo pero ya se está agarrando aire entonces ahí están saliendo buenas oportunidades como siempre denle me gusta compártanlo y recuérdense que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si se lo proponen nos vemos